Entonces, ¿celebramos tu ascenso con una cena? Es tarde para avisar en casa. Pero mujer, te has portado, María José. Mira, yo creo que no celebrarlo sería ofender a la empresa y a ti misma. Tienes que quererte más. Ya. Además, seguro que tu marido ya ha hecho planes. ¿Por qué dices eso? Bueno, no sé, digo yo. Seguro que ya habrá quedado con sus amigos en el bar. A Alfonso va del trabajo a casa, no le gustan los bares. Mira, ¿y si hacemos cuentas del bonus que vas a cobrar? Las jefas de zona tienen los privilegios y se pueden permitir ciertos lujos como una casita en Torrevieja. Bueno, eso todavía tiene que esperar un poco. ¿Dónde está Fermín? Fermín, cabronazo. Eres un timador, un cobarde, un cabrón. Cuéntales a todos los de tu hermano. Está imputado por corrupción. ¡No me toquéis! ¡Esa mujer se ha vuelto loca! ¡Llamada a la Guardia Civil! ¿Lo ves? Hemos hecho bien en despedirla. Ay, otra vez al dentista, no. ¿Dónde está mi diente? ¿Dónde está mi diente? ¿Dónde está mi diente?